Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar Para mí es un orgullo poder representar a todas las comunas de la región chococana que hoy nos comimos para recibir a ustedes este importante subsidio construcción del programa de protección al patrimonio y familiar a través del cual podremos reparar cerca de 50 niñas y poblaciones de Santiago que albergan a miles de vecinos la publicado producto del permanente de la institución en Venezuela Me vinieron a ver la casa también, fue el asistente, fueron arquitectos a verme la casa y ahí me dijeron que postulara Se quedó todo quebrado porque ya era muy antiguo ya Números interiores se agritaron y quedaron colgándose Con los arquitectos que fueron a verificar los daños ellos dieron el pase para la reparación Estamos entregando subsidios, estamos demoliendo edificios estamos entregando casas para poder avanzar rápidamente y a ver que se pueda, y a ver que se pueda quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara